Salto nuevamente es noticia, en este caso porque nuevamente ha sido agredido a una persona en el interior profundo de nuestro departamento, nuevamente con un rebenque. Fue a un oficial de policía en este caso. Consultamos al doctor Cartagena y esto es lo que nos decía. Bueno, con fecha 6 de noviembre, sobre las 7 y media de la mañana, mi cliente estaba tomando mate con su señora en el destacamento donde tiene la vivienda también como policía que está en Carumbé, a unos 140 kilómetros de acá de Salto. Y en ese momento se acerca un vecino que es capataz de un establecimiento rural de ahí de la zona y él le plantea que la semana anterior habían andado unas ovejas sueltas y que él sabiendo que eran de él, del policía, que no le había avisado, que no la había encerrado y que podía ocasionar un accidente. Y bueno, después de charlar sobre ese tema, este hombre en forma, digamos, intempestiva y sin mediar palabras, se acerca en su equino y desde arriba, desde el caballo, le pega con el mango del rebenque, provocándole lesiones en la zona de la espalda, en la parte superior, sobre la zona de la nuca. Lesiones que fueron constatadas por el médico Ramón Soto. Y bueno, una vez que fueron constatadas las lesiones, también se realizó la denuncia policial en el día de anteayer y hoy, en la mañana, representamos la denuncia en la fiscalía que por turno corresponde acá en Salto. Eso defendido, el policía. ¿Se defendió de alguna forma? ¿Cómo reaccionó él? No, porque él estaba tomando mate con su señora, entonces deja el termo y el mate, se acerca hacia el alambrado para hablar con este hombre que venía a caballo y realmente lo sorprende cuando el hombre lo lleva contra, digamos, le tira el caballo encima y cuando le pega con el rebenque. ¿No estaba con su uniforme ni el arma de reglamento? No, no tenía ni arma de reglamento ni su uniforme. Estaba con su señora y bueno, al momento que hace eso, este hombre lo amenaza aparentemente con gestos, con palabras, inclusive lo invita a pelear con un cuchillo, pero él se va a caballo. Y evidentemente mi cliente lo que hizo en su primer momento fue reaccionar y llamar al superior, plantearle lo que había pasado y tampoco lo fue a buscar ni nada, digo, se planteó al superior, el superior dijeron que viera al médico de acuerdo a las lesiones que tenía y a partir de ahí fue que se hizo la denuncia en Valentín, que es una seccional independiente del destacamento donde él está trabajando, a lo efecto de acreditar lo que había pasado en ese momento. Desde Salto, en Cámara, Carlos Pucholo, el informe José Enrique Leivas para Monte Carlo Televisión. Gracias.